Hola, señor Derbez. De Ciresa Garnaga Durante, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, mediante un video en Twitter, desmintió a Eugenio Derbez. La funcionaria pidió al actor no difundir noticias falsas, agradeció su interés, pero enfatizó que Faustino Rubalcaba, el médico citado en el video del comediante, no pertenece al IMSS. Que en el Hospital 20 y en todo el Instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. En tercer lugar, debo invitarlo a que si usted no me cree, nos visite cuando guste. Y de verdad, de verdad con mucho gusto le mostramos los equipos de protección con que el personal trabaja y le presentamos al cuerpo de gobierno del hospital actualmente al frente de la atención de nuestros pacientes.